¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán R. Desuscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo, se ve enredado esto, ¿verdad que sí? Muy enredado, ya lo saben. Señores, tenemos aquí, pero necesito un poco, sí, ahí me escucho bien, me escucho bien. Tenemos aquí lo que es el tap en Estados Unidos de la música latina, la música que más difusión tiene dentro de la aplicación de Tik Tok, dentro de Tik Tok, música con Tik Tok, ahí está Tik Tok US Top Latin Tracks, los topes. Entonces vamos con el mes de agosto porque ellos hacen la que la que la persona utilizaron más, las canciones que más utilizaron en la plataforma, en Tik Tok, en videos y eso. Entonces ellos hacen un conteo, un conteo de quienes obtuvieron más reproducción, algo así. Pero de eso, acerca de eso, de cómo ellos eligen, cómo se posicionan, eso vamos a continuar investigando y le tenemos una sorpresita para todos ustedes acerca de eso. Pero como anteriormente hemos hablado aquí en su canal de YouTube acerca de Tik Tok y lo que está haciendo música con Tik Tok, rompiendo, aportando a la cultura latina. Entonces les dije que nos vamos con lo que es el mes de agosto. Las canciones latinas con más difusión dentro de la aplicación de Tik Tok en Estados Unidos, en Estados Unidos. Así que miren, Biscochito de Rosalía, ahí está como número uno. Ahí también está Despecha de Rosalía, señores. Rosalía se convierte entonces al momento la artista latina que tiene un 1-2 en Tik Tok como las que más sonaron en Estados Unidos. Las canciones latinas que más sonaron en Estados Unidos durante el mes de agosto tiene Rosalía el 1 y el 2. Las primeras dos posiciones. Algo increíble y muy, muy, muy duro. Rosalía, señores. También ahí está Bad Bunny. Me porto bonito, perdón. Déjeme quitarme esto, miren. Es que lo tengo. Si tengo uno, está bien. Me porto bonito. Bad Bunny junto a Chincho Corriones. Entonces Titi me preguntó de Bad Bunny también en cuarto lugar. Continúa que vido en Biscochito Rap la sesión número 52, señores. Quédate. Así que dice, eh, quédate. Número 5, señores. Número 6, efectos de Bad Bunny que tiene, eh, bien, de posiciones. Ahí estaré yo, los temerarios y también 1-2-3. Ahí está Sofía Reyes, Jason Deruro y De La Gueto. Gogo Danx en la alfa. Gogo Danx en la alfa que obtuvo una primera posición hace varios meses. Entonces nosotros hablamos aquí. Gogo Danx en la alfa ahora en el noveno lugar, señores. En la posición número 9, dentro de las canciones de la aplicación de TikTok sonadas en Estados Unidos, dentro de la aplicación. Entonces ahí está, dentro de la aplicación. Vuelvo y repito. Entonces aquí están. En lo que es la semana, las canciones semanales, vamos a enfocarnos en las latinas. Aquí está. Miren. En las latinas, Biscochito, Biscochito, Biscochito de Rosalía, en el número 5. Y también los aparatos de Ilalfa, Noriel y Torreno, señores. Noriel y Torreno. Ahí están. En Estados Unidos, Village de Armani White, que está el número 1. Señores, hay muchísimas canciones, pero me enfoqué en los latinos. Biscochito de Rosalía y los aparatos de Ilalfa. Nos enfocamos en eso. Muy buenas posiciones. Muy bueno lo que está haciendo TikTok. Nosotros por aquí le estamos dando seguimiento a esos top, a esos tracks. Se nos ocurren muchísimas ideas, muchísimas cosas. Usted, que es creador de contenido, vaya, vea este video o dile a un amigo que estas son las canciones que están virales dentro de TikTok. Estas canciones en Estados Unidos. No sé cuándo ellos estarán aportando a lo que es América Latina, pero está bien en Estados Unidos. Está bien los latinos que suenan en Estados Unidos. Ahí está bien. Está bien. Está bien. Lo importante es aportar y que ellos continúen aportando a la cultura, a la cultura latina. Esto es un poco difónico. Y este podcast es así. Estamos hablando de TikTok, la aplicación, lo que está aportando TikTok. Que, vuelvo y repito, toma a estas canciones. Por ejemplo, Biscochito de Rosalía como la que más sonó en agosto en Estados Unidos. Biscochito de Rosalía y de Especha. Rosalía estuvo aquí en concierto en República Dominicana. Entonces, me portó bonito. Titi me preguntó. Quevedo con Vista Rap, sección número 52. Efecto de Bad Bunny. Ahí estaré de los temerarios. 1, 2, 3 de Sofía Reyes. Jason Deruru y de la Ghetto. Que dan los créditos. Número 9, Coco Tanks de Inlalfa. Y número 10, La Buda de, entonces. Will La Coche, Life de Karim León. Sí. Así que dice, no puedo leerlo bien. Aquí todo lo envío. Tendría que ampliarlo un poquito. Pero esas son las canciones. Usted la busca. Vaya y siga a la gente de TikTok. Música con TikTok. También TikTok. Y. Usted sin informar. Porque es bien heavy. O sea, su videítos. Yo hago mis videítos de vez en cuando. Aunque informativos. En TikTok. Una plataforma que de verdad. Ha crecido muchísimo. Y con esto la música va en serio. La gente de TikTok. Cada día van en serio. Van apostando. Vemos que el último artista. Que estuvo en. Déjenme ver por aquí. El último artista. Enrompiendo con TikTok. Ha sido Daddy Yankee. Si yo busco por aquí. Música con TikTok. Vamos a buscar aquí. Música con TikTok. Aquí está, señores. El último artista. Derrompiendo. Derrompiendo. Ha sido. D.Y. Mr. Daddy Yankee. Ahí está el señor. Daddy Yankee. Yo tengo sonido. Vamos a ver. No me aplican una. Ahí está. Vamos a escuchar un poquito. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No, eso está en inglés. Ahí vamos a. Vamos a ponerlo nuevamente. Gracias. Porque de verdad un bono ha sido un paro en el show. Ha sido increíble. Todo gracias al apoyo de TikTok. Ahí está. Apoyando a TikTok. Eh. No apoyando a TikTok. Sino. Felicitando a TikTok. Daddy Yankee, señores. Que siente el apoyo de TikTok. Rompiendo. Cada semana sale un artista nuevo. Enrompiendo con TikTok. Y esta semana ha sido. Daddy Yankee. Esa semana, sí. Ya viene. Ya sale el nuevo. El nuevo artista. Siempre saldrá un artista latino. En. Rompiendo. Rompiendo. La primera artista fue. Nada más y nada menos que Anita. Señores, ya lo saben. Suscríbanse. Dele me gusta. Compartan. El Capitán RD. Y las mejores en Estados Unidos. Latinas. En el mes de agosto. Y. Las mejores. Las canciones más virales. Las top. No importa. En Estados Unidos. Entre inglés y en español. Ahí está. Biscochito. Y los aparatos. De El Alfa. Ya lo saben. Suscríbanse. El Capitán RD. El Alfa. Número 9. En el mes de agosto. En Estados Unidos. Y ahora. En esta semana. Sale número 9. Los aparatos. De El Alfa. Go Go Dance. Número 9. En el mes de agosto. En Estados Unidos. En TikTok. Y. Ahora. En esta semana. Señores. Están los aparatos. De Noriel. Y. También. Trueno. Junto. Al Alfa. En la número 9. Biscochito. Número 5. Y. Biscochito. En el mes de agosto. Se llevó. La primera. Posición. Número 2. Despecha. De Rosalía. En. Música con TikTok. Estados Unidos. Así que. Rosalía. Gozando de un buen momento. Número 1. En el mes de agosto. Número 1. Número 2. Biscochito. Número 1. Número 2. Despecha. En música con TikTok. En TikTok. En la plataforma. En Estados Unidos. En la Alfa. Con Google. Go. Danks. Número 9. Y. Ahora los aparatos. Suscríbanse. El Capitán. R.D.